Atención, vecinos y residentes de Panamá Viejo y alrededores, el diputado Javier Sucre los invita este viernes 2 de diciembre a disfrutar de los mejores precios en el Mercadito Móvil San Juan, que estará ubicado en la cancha de fútbol de Puente del Rey desde las 7 y 30 de la mañana, donde tendremos venta de arroz, venta de legumbres y verduras, panes, productos cárnicos, mariscos, artesanías, emprendedores y mucho, pero mucho más. Recuerda, este viernes 2 de diciembre desde las 7 y 30 de la mañana en la cancha de fútbol de Puente del Rey, el Mercadito Móvil de San Juan. Invita el diputado Javier Sucre, la gobernación de Panamá, Rimu y Melca a Panamá. ¡Le esperamos!